y le dije yo a mi amiga que pues para este tiempo ella iba casi todos los días a la casa y le dije, consígueme algo según ella fue cristal no sé qué consiguió, la verdad pero esa noche me fue muy mal ¿Por qué? porque aluciné muchísimo yo miraba el espejo y miraba brujas a la que era mi sogra en aquel tiempo yo la miraba vestida de bruja riéndose de mí yo miraba bufones en las esquinas de las paredes yo cerraba los ojos y miraba como espadas cortaban mi vista y pues me levanté, me fui a la cocina y en la cocina me hice bolita así abrazada de mis piernas la verdad no sé cómo quedé acostada boca abajo que ya no me pude mover yo sentía que alguien estaba encima de mí de la cintura para abajo no podía mover mis pies no me podía arrastrar no me podía nada y toda la noche lloré toda la noche lloré para que alguien fuera y me sacara mi hermana ya no me hizo caso porque yo vivía con mi hermana en ese tiempo son departamentos y enfrente vivía mi mamá y mi hermana acá entonces no me hicieron caso a como pude agarrar mi teléfono marqué a mi mamá para que mi padrastro me levantara y me llevara al cuarto y a los días pues yo llego a la Netzo un 7 de marzo y me salta y me la pude